Molestias, quejas y minutos de espera es lo que pasaron turistas en el Aeropuerto Internacional Alberto Acuña Ungay. Por más de una hora, cerca de 100 turistas permanecieron en el aeropuerto en espera de un taxi que los llevara a sus destinos. Los vuelos de Interjet, Viva Aerobus y Aero México llegaron al mismo tiempo y al 100% de su capacidad, ocasionando la saturación en el servicio de taxis, caos y malos comentarios. Pero esa no fue la única queja. Un turista planeó desde hace seis meses visitar las zonas arqueológicas de Gampecha, pero al llegar y pedir la unidad que había reservado para su recorrido, me informaron que su reservación nunca se hizo. Tengo una reservación desde hace un par de meses, hablé hace un par de días también para reconfirmar. Llego y los señores no tienen un solo coche, que no están aceptando más que coches están prepagados, que a todo el mundo nos están mandando al demonio, y pues aquí estamos varados, se me va a echar a perder mis vacaciones, no tengo ni cómo moverme, no va a poder salir de aquí, pero lo que no se vale es la falta de seriedad de estas empresas. La empresa encargada de rentar los autos se desajena del problema y asegura que no es su responsabilidad, porque nunca hubo un pago de por medio. Con toda mi familia, somos cinco, venimos a recorrer, queríamos ir a Calagmola, etc. Pues ahora a ver cómo lo hacemos, porque nos va a retrasar fuertemente. Yo sé que es error de mis superiores, pero yo tengo unas indicaciones, como les decía yo, las indicaciones que teníamos cuando empezamos esto, empezamos la temporada fuerte, era que íbamos a cubrir reservaciones prepagadas. Las que no tenemos un convenio pagado con ellos, o sea, si yo hubiese tenido pagada esa reservación, las dos, porque no sé si es la misma familia, hubiéramos movido cielo, mar y tierra y conseguir las unidades. Fue tal el problema, que por primera vez la administración del aeropuerto tuvo que prestar a los turistas dos unidades para trasladarlos a lugares céntricos, donde abordar un taxi y llegar a sus hoteles. Se estima que el problema se acrecente en próximos días, cuando el grueso de visitantes se incremente previo a las fiestas de fin de año. Elsie Martínez, Telemar Noticias. Telemar Noticias.